A continuación hablaremos del último movimiento del Bayern para impedir que Lewandowski salga y fiche por el Barcelona, hablaremos del escándalo arbitral del último partido de liga en el Camp Nou y más noticias del equipo culé, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cuál es el último movimiento del Bayern en lo que al futuro de Lewandowski se refiere. Mientras Robert Lewandowski celebra su séptimo título de la Bundesliga con el Bayern Múnich, los rumores sobre su futuro apuntan a que el conjunto bávaro no dará su brazo a torcer e intentarán retenerle al menos hasta junio de 2023, fecha en la cual el polaco culmina su contrato. En principio el delantero está dispuesto a cambiar de aires, pero en el Allianz Arena no están dispuestos a negociar. Al respecto, Hassan Saliham Misid, director divertido del club, explicó en una entrevista con Sky90 que el Bayern no escuchará ofertas por el jugador de 33 años, aun cuando el FC Barcelona estaría dispuesto a ofrecer alrededor de 50 kilos por su traspaso. Evidentemente queremos que siga, le apreciamos mucho, pero es el jugador que más cobra del club y también el que más ingresos genera. Tenemos que mirar nuestras posibilidades financieras y cuánto dinero tenemos, reconoció el exjugador bosnio sobre la posibilidad de renovarle. Asimismo el director deportivo bávaro aseguró que ya han iniciado los contactos con el delantero para conversar sobre su contrato y que él y su agente tienen todo el tiempo del mundo para definir su futuro. Sobre los rumores que ubicaban a Erling Haaland en la órbita de los Múnich, Saliham Misid fue tajante. Tenemos al mejor delantero del mundo con Lewandowski, no tendría sentido ir por el delantero del Borussia Dortmund, dijo el bosnio. Por su parte, Oliver Kahn, director general del Bayern, también reconoció que a estas alturas de su carrera es normal que Robert contemple alternativas sobre su futuro, pero descartó su marcha en junio. Queremos que se quede en el Bayern Múnich el mayor tiempo posible, enfatizó el ex portero bávaro. Asimismo, Julián Neglesmann, técnico del club, está convencido de que el polaco debe seguir. Basta con ver sus estadísticas para evidenciar la importancia que tiene para nosotros, dijo Lemister. Vas allá del discurso de la directiva en los medios alemanes, asegura que si el Barça pone una oferta de 50 a 60 millones de euros sobre la mesa, a los de Múnich no le quedará otra que aceptarla, ya que, de lo contrario, el de Varsovia descartaría definitivamente la renovación y se marcharía gratis en verano de 2023, repitiendo casos como el de David Alba y Niklas Zoulet. Habrá que ver si los catalanes logran reunir el dinero necesario para presentar una oferta lo suficientemente atractiva como para que el Bayern cambie de opinión. Por tanto, así está el futuro de Lewandowski a día de hoy. Vamos a hablar ahora del partido de ayer contra el Rayo Vallecano con varias noticias. La primera, cómo no, el escándalo del VAR de nuevo, con un penalti clamoroso no pitado a favor del Barcelona. Isidro Díaz de Mera y José Luis, un huera Montero, perpetraron un escándalo en el Camp Nou en el FC Barcelona-Rayo Vallecano. El árbitro del encuentro, Díaz de Mera, no vio penaltis sobre Gaby en los últimos minutos del tiempo reglamentario tras un evidente empujón sobre el andaluz cuando encaraba solo al portero. Inexplicablemente, el colegiado no señaló nada y desde el VAR tampoco le llamaron para que viese la jugada en la pantalla. Gaby reclamó un contacto de Catena quien le empujó por detrás cuando iba a rematar de cara al área de Dmitrievsky. Díaz de Mera estaba muy cerca de la jugada y entendió que no había nada. Pese a las quejas constantes de los jugadores del Barça, que reclamaban una pena máxima que hubiese servido de tabla de salvación para un equipo que estaba muerto en su propio campo con el marcador en contra. La jugada ha sido bastante polémica y ha generado evidentemente mucha molestia en el barcelonismo. Se trataba de una caída muy clara que pudo cambiar el rumbo del partido a favor de los azulgrana. El árbitro del programa marcador de Radio Marca, Pérez Burrul, ha analizado la jugada y ha explicado en directo hay un empujón claro de Catena cuando el jugador del Barcelona ya le había ganado la posición. Debió señalar la pena máxima. El penalti habría sido clave para rescatar un punto en el feudo barcelonista, pero fue imposible y las quejas fueron insuficientes. El Barça insistió hasta el final para buscar el resultado que le dejase con más opciones de que quedarse tranquilo en la segunda plaza del campeonato, donde ahora la competencia será máxima y los blaugranas tendrán que resucitar para evitar una debacle que sería histórica. Desde el Barça no ha querido darle más importancia de la que se merece, porque la realidad es que los blaugranas debieron hacer mucho más y se quedaron a medias. Sobre la actuación, el capitán azulgrana Sergio Busquets ha declarado que si el árbitro no ha pitado lo de Gabi, ya no hay vuelta atrás. Por lo que cualquier polémica ha sido zanjada. Y es que aquí podéis ver precisamente el empujón clarísimo de Catena a Gabi dentro del área que ni el árbitro ni el VAR invitaron. Vamos ahora a hablar de Xavi Hernández y las palabras del entrenador del Barcelona al finalizar el partido. El Barcelona volvió a naufragar en la liga como local. Esta vez fue el Rayo Vallecano el que salió del Camp Nou con los tres puntos. De esta forma se le complica y mucho la Champions League para el equipo de Xavi. El entrenador culé habló de la situación del equipo tras el pitido final. Hemos merecido mucho más, pero nos ha faltado mucha efectividad. Si hubiese llegado el gol antes, creo que habríamos ganado el partido. Nos hemos complicado la clasificación para la Champions con dos partidos en casa que deberían haberse ganado. Lo hemos hablado, lo hemos avisado con el video. No hemos entrado en el partido con la intensidad y el deseo que pedía el partido. En la segunda parte sí, pero después no entra el balón y no somos efectivos. Se vuelve a repetir el patrón. Quizás ellos tienen más urgencia, destacó. Luego valoró la realidad azulgrana. Todo el mundo se ilusionó cuando conseguimos una racha buena en la liga. Nos ilusionamos con títulos y ahora toca luchar por el segundo puesto. No es tan estimulante. Pero debemos hacerlo porque tenemos que clasificarnos para la Champions. Lo tenemos que entender. El Barça pidió un penalti sobre Gabi. No gano ni pierdo nada analizando el penalti sobre Gabi. Yo creo que la honestidad de los árbitros siempre defiendo. Que deberían salir y hablar y explicar qué han pitado. Los aficionados seguro que están con el equipo. Hoy han sido de 10 otra vez. El equipo no ha sabido estar a la altura. Tanto el día del Cádiz como el de esta noche son partidos que debemos ganar. Puntualizó. Además de Xavi también habló Jordi Cruyff. Y es que cerró la puerta a la salida de Frenkie de Jong. Jordi Cruyff, adjunto a la dirección deportiva del FC Barcelona, considera que la acción de Catena sobre Gabi le ha parecido penalti y no entiende que no se haya mirado desde el bar. Así lo comentó en unas declaraciones a Barça TV. Un jugador que está solo delante del portero. En lo único que no piensa es en tirarse. Me parece penalti, dijo. Cruyff comentó que el tempranero gol del Rayo Vallecano le hizo daño a los azulgrana, aunque el equipo tuvo ocasiones, especialmente en la recta final del partido. Son tres derrotas en tres partidos entre Frankfurt, Cádiz y Rayo Vallecano. Ahora estamos en una inercia en el que el balón da en el palo y va afuera, resumió. En una declaración a Samovistar La Liga, Jordi Cruyff comentó que el club catalán no piensa deshacerse de Frenkie de Jong, que según la prensa inglesa es pretendido por el Manchester United. Es un jugador muy bien valorado dentro del club y dentro del fútbol europeo en general. Tiene mucho mercado. Pero nosotros ni mucho menos nos planteamos que se vaya. Solo queremos mantener la tranquilidad para ganar partidos, insistió. Y ya para acabar, vamos a ver qué dijo también Sergio Busquets. El Barcelona volvió a pinchar en el Camp Nou, esta vez frente al Rayo Vallecano. Los de Andoni Iraola sacaron los tres puntos en un partido que comenzó muy bien para los madrileños gracias al gol de Álvaro García. Tras el partido, Sergio Busquets dio la cara y destacó la dificultad como local. Nos está costando mucho sacar los partidos en casa. Empezamos encajando goles muy rápido y eso hace ir todavía más a remolque. Los equipos contrarios ganan confianza, se encierran más a aguantar el resultado y cuando no eres efectivo en las dos áreas cuesta el doble. Los goles siempre vienen por algún despiste, pero el equipo no salió mal, explicó a pie de campo. Luego señaló que fallaron en algo que trabajaron durante la semana. En una jugada que hemos visto 200 veces en video, que lo hacen muy bien, nos lo han hecho y no lo hemos podido parar. Hemos intentado darle velocidad, tener ocasiones, sobre todo en la segunda parte, pero ha sido difícil. Ellos estaban bien plantados, no hemos tenido efectividad y con la pérdida de tiempo todo ha ido a peor, destacó. Por último comparó la situación con su rival directo, el Sevilla. Estamos en esta dinámica negativa en el Camp Nou, teníamos un colchón que podíamos aprovechar y mirar más hacia arriba, pero al final no lo hemos hecho y estamos empatados con ellos. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!